La crisis económica ha afectado de lleno al deporte femenino español y sobre todo al baloncesto. Tras la desaparición del Ros Casares, el Manfilter de Zaragoza, Palacio de Congresos de Ibiza y el Soyer de Mallorca, la Liga ha arrancado con 11 equipos y sin 9 jugadoras de la selección. Nuestros internacionales han emigrado a Turquía, Rusia, Polonia y Francia porque allí hay dinero y pagan bien, entre 100.000 y 200.000 euros, incluso un millón a las mejores americanas de la NBA. En España muchas profesionales no llegan a los 20.000 euros. El caso más insólito es el de Lucas Mondelo, es técnico del Perfumerías Avenida y actual seleccionador nacional, que está en China. En esta fuga de talentos localizamos a Amaya Valdemoro Yacin y Lima en el Tarsus Beledillesi, donde juegan juntas. Tarsus es una pequeña localidad al sur de Turquía, a 300 kilómetros de la frontera con Siria. ¿Por qué no hay dinero en España? Y entonces yo creo que todo el mundo ahora lo que intenta hacer es tener un trabajo y buscarse la vida por donde puede. No creo que nosotras solo hayamos hecho esta declaración, yo creo que hay balomano también y hay que buscarse la vida. Hay una fuga de talento un poco, no es normal. Están en el extranjero, resisten a lo mejor clubes muy potentes como en Salamanca, pero casi todo el mundo... Sí, bueno, resisten, pero también a nivel económico han bajado muchísimo. Si este año hay problemas, el año que viene estoy convencida que en España se va a notar más. Estoy convencida que a nivel femenino yo creo que el año que viene va a ser peor que este. Hemos tenido muchísima suerte porque las chavalas son de 10. Son encantadoras, la verdad, porque vivimos todas en el mismo edificio, son muy graciosos. Es un edificio con 6 pisos, ¿no? Sí. Entonces vivimos cada una en un piso y entonces nos llamamos, oye, ¿quién está? ¿Quién es el otro? Pum, pa. Se oye, las turcas ya se burlan de mí porque empiezan a... Por no subir ya. Gritamos. Gritamos. ¡Qué pantalones! ¡Qué color entrenamos! Gracias por llamarnos. Te sé cular. Te sé cular. En Turquía también juegan Alba Torrens, Sancho Littel, Ana Montañana y Nuria Martínez, pero ahora vamos más lejos, a Rusia. Allí tenemos a dos de nuestras mejores bases, Silvia Domínguez en el Ekaterimburgo y a Elisa Aguilar en el Spartak de Moscú. La madrileña amplía mundo a sus 36 años en un equipo cinco veces campeón de Europa, entrenado por la americana Pocky Chatman. Elisa se tiene que adaptar al frío de Bitnoye, al cambio horario, la comida y, sobre todo, al idioma. Elisa Aguilar es, ¿qué tal estás? Jarasho es bueno. Spakonia noche es buenas noches. Bueno, algunas que otras. Lo que pasa es que la pronunciación es imposible. Imposible. Yo jugué la final a ocho el año pasado con Rivas y, bueno, la jugué bien y me llegaron dos buenas ofertas. Una de ellas era el Spartak y, ¿por qué me planteo yo venir aquí? Y es porque, bueno, quiero seguir creciendo y, sobre todo, ya cuando, bueno, pues evidentemente mi vida deportiva está llegando a su fin o que todavía me queda un poco de cuerda. Y yo creo que es una experiencia tanto a nivel profesional e importante y también a nivel personal porque vivir fuera de tu país, que es lo más cómodo de saber me queda en Rivas, pero yo creo que yo soy una jugadora competitiva y yo quiero seguir creciendo en los años que me queden como jugadora profesional. Aquí el problema es el tráfico, que es horroroso para ir al centro de Moscú, pero, bueno, vivo aquí en Vignoye, que es como vivir, me imagino, en Villalba, en Madrid o por ahí. Y el pabellero está muy cerca, bueno, pues tenemos conductores que nos llevan, cada una tiene uno, con lo cual la vida aquí te la hacen muy fácil. Me he encontrado un equipo muy profesional, que tiene unas instalaciones impresionantes y, bueno, por ahora todo muy bien, muy contenta y poquito a poco. Silvia Domínguez ganó la Euroliga con el Ross Casares y fichó por el equipo más poderoso de Europa, el Ekaterimburgo. Su presupuesto cercano a los 20 millones de euros supera al de muchos equipos de la ACB, entre las compañeras de Silvia, las norteamericanas Schubert, Kandans Parker y Dayana Taurasi. En mi caso, pues fue también la desaparición de Ross Casares, ¿no?, del equipo, me dejó muy poco margen y yo ya miré el hecho de irme fuera de España, era la mejor opción para mí y el reto deportivo de estar en un equipo, pues que tiene aspiraciones a ganar Euroliga y todas las competiciones que va a disputar. Todos sabéis, ¿no?, el roster que hay, la plantilla que hay, las jugadoras con las que voy a estar, pero pues también se ve todo eso en la organización del club, cómo funciona el club, pues hay cosas que en España sería impensable tener. Por ponerte un ejemplo, yo acabo de entrenar cada mañana y hay una sala con un buffet, ¿no?, de comida, entonces las jugadoras, pues si quieres te puedes quedar allí a comer, llevarte comida a casa. Pues son una serie de lujos, ¿no?, que, bueno, que es impensable en otros sitios y, pues aquí te dan todas las facilidades que hacen que te dediques única y exclusivamente a jugar a baloncesto y nada más. No es fácil venir a un país tan frío, tan diferente, ¿no?, al nuestro y lo que quieren es que te sientas a gusto desde el primer momento. En un club ruso, el carácter latino se hace notar en este simpático vídeo de presentación de la jugadora catalana. Silvia está muy al día de lo que pasa en España a través de las redes sociales. Gracias al canal internacional de televisión española y a Internet, el exilio se hace más llevadero. Soy Silvia Domínguez, ahora me conoces mejor. Adiós, adiós. Tengo el 24 horas y Televisión Española Internacional son los únicos dos canales españoles que tengo, pero, bueno, gracias a Internet ahora mismo, como puedes conectar con casi todo, lo único que hago es enchufarme el portátil a la tele y tengo Televisión Española a todo el día. Gracias, vidaña. Otro país con dos bases españolas que jugarán la Euroliga es Polonia. Laia Palau defiende los colores del Polkovice y una de sus rivales en la liga será su compañera Cristina Ubiña, que ha emigrado a Cracovia. Además, el Whistler está entrenado por dos técnicos españoles, José Ignacio Hernández y Jordi Aragoneses. Yo pensaba que me iba a costar más y no me está costando nada. Estoy demasiado a gusto. Echo de menos mucho la comida. Aquí se come bien, ¿eh? O sea, pensaba que iba a ser bastante peor, pero como en España, en ningún lado. El chorizo, el jamón, un buen aceite... Pero bueno, por lo demás, muy bien. Y la verdad es que contento y feliz, tanto a nivel profesional como personal, uno se enriquece mucho. Y aguantar cuatro años en un trabajo como entrenador a estos niveles, aguantar cuatro años en el mismo club fuera de tu casa, la verdad es que es algo que algún día seguro que lo valoraré mucho más. Dovisenia. Y acabamos este periplo, nada menos que en China, donde ha recalado el seleccionador nacional Lucas Mondelo. Dirige al Shanshi Reef Lane, donde también juega Mayamur. Y como experiencia vital, pues es brutal, pues bueno, seguimos acumulando momentos, vivencias y exportando la marca a España. La marca a España aquí a China y a ver si abrimos camino para los demás. Gracias a los avances tecnológicos, Mondelo puede hacer un seguimiento desde China a todas sus internacionales. Hay magia, si puedo estar hablando contigo a más de 10.000 kilómetros, pues también puedo hacerlo con ellas. Aparte de Skype, de otros medios de comunicación, correo electrónico, WhatsApp, etc. Y esto a nivel personal, de hablar con todas, cómo está, cómo les va. Lo que pasa es que sí, es un poco lío por el tema de los horarios. Porque si Erika Tenimún son cuatro horas más que España, dos horas menos que aquí. Está más el lío en esto que en Perdon Partido. Perdon Partido es el problema que tienes, pues que a lo mejor pierdes unas horas de sueño, pero es tu trabajo, es tu pasión, pues qué menos, ¿no? ¡Muy bien! ¡A Francia! ¡Has vidaña! Españolas y españoles por el mundo en toda regla, que volverán a reunirse este verano con la selección para regresar a la élite del baloncesto en el Eurobasket de Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!